Como una amiga del canal me dijo, bueno, me escribió en un comentario de uno de mis vídeos, Jessica por cierto, hay muchos vídeos en YouTube sobre cómo regar las plantas, pero aún sigue habiendo personas que tienen dudas y que incluso se les mueren las plantas por una mala práctica en el riego. En este vídeo os quiero enseñar cómo yo lo hago para regar mis plantas, la mayoría de mis plantas. A ver, hay una diferencia entre saber algo, porque nos han dicho hace esto y lo hacemos, nos dicen que, por ejemplo, en verano tenemos que regar las plantas una vez a la semana, por ejemplo, es un decir, y en invierno nos dicen que con una vez al mes tendremos suficiente y nosotros de manera automática cogemos y hacemos esto. Es muy diferente hacer esto que entender, llegar a comprender cuáles son los factores que entran en juego a la hora de tener que regar nuestra planta y cómo lo tenemos que hacer. Es muy diferente. Las plantas son seres vivos, vale, nacen, crecen, florecen, se reproducen, envejecen, como cualquier otro ser vivo. Entonces, las plantas pasan por diferentes ciclos y ya no sólo ciclos, sino que también durante el año, por diferentes temperaturas, diferentes condiciones en las cuales ellas viven. Entonces es muy importante que sepamos, que conozcamos todos estos procesos para nosotros poder decidir cuál es la manera correcta que tenemos de regar nuestras plantas, dependiendo de dónde vivamos o de las condiciones que tengamos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Tenemos dudas sobre cuándo regar la planta? ¿Le toca ahora? ¿No le toca? ¿Cómo la riego? ¿Con cuánta agua la riego? Hay infinidad de dudas a la hora de regar nuestras plantas. Bueno, vamos a ver. En YouTube tenemos la gran suerte de que... Yo hago un vídeo aquí, en España, y lo podéis ver en... Bueno, de hecho, lo veis, ¿no? Lo veis en toda España, lo veis en México, en Colombia, Argentina, Estados Unidos, en Perú, Panamá, en Chile... Lo veis en infinidad de sitios y muchos más que me dejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ponernos en situación... No es lo mismo que yo tenga una planta en un ambiente como puede ser el de Barcelona, en España, que hay meses que son muy secos, a que esta misma planta esté en un ambiente, como puede ser, por ejemplo, en México, en un lugar donde la humedad es muy alta. La manera de regar, cada cuánto regar, va a ser muy diferente en un país que en otro. Y digo un país que en otro, como os puedo decir, que en una ciudad que en otra, que en una casa que en otra. Y por eso es tan difícil que nosotros podamos recomendar tanta cantidad de agua, tanto riego. Es muy difícil, porque cada casa tiene un ambiente distinto y la planta depende mucho de este ambiente para coger más humedad, para requerir más agua y para infinidad de cosas. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a imaginar que yo estoy aquí en Barcelona. Bueno, no lo imaginamos, lo estoy. Y uno de vosotros en México, en un lugar que por norma general está bastante húmedo. Y tenemos una planta, por ejemplo, esta planta. En este caso es una monstera deliciosa, pequeñita, ¿vale? Y ahora vamos a poner que tenemos la misma planta, tenemos la misma temperatura. La vamos a regar con la misma cantidad de agua y de la misma manera. Yo aquí en Barcelona y uno de vosotros en México. Digo México, Colombia, cualquier país que tenga una humedad más elevada que la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que directamente al México tener una humedad mucho más elevada, va a tener que esperarse mucho más a la hora de regar. Yo aquí en Barcelona voy a tener que regar antes. Esto está clarísimo. Por la humedad ambiental. Entra en otros factores en juego, como el tipo de sustrato, como la cantidad de luz, ¿vale? Pero ahora mismo, para que lo entendáis un poco, lo que estamos haciendo es comprando una situación similar con una planta similar o igual, exactamente igual. Entonces, allí va a tardar más en secarse el sustrato, por el nivel ambiental que hay. Y aquí va a tardar menos, la tendremos que regar más a menudo. Pero hay algo más que va a cambiar, que va a ser determinante para nosotros. Y es que las pistas que nos va a dar esta planta a la hora de decirnos si tenemos que regarla o no, también van a ser diferentes. Cuando tenemos ambientes con humedades muy bajas, lo que pasa es que la superficie de la tierra, que está en contacto con el aire, se seca muy rápido. O sea, realmente, y sobre todo si hace mucho calor, bueno, se seca rapidísimo. Pero muchas veces esto no quiere decir que ya esté seca la tierra. O sea, nosotros tocamos por la superficie y vemos que está súper seca. Pero muchas veces en el interior sigue estando húmeda, porque se ha secado tan rápido la parte de arriba que no ha dado tiempo a que se seque el interior. Y en ocasiones pensamos que ya toca regar la planta y la volvemos a regar. Y en realidad lo que estamos haciendo es acumular demasiada agua en el interior, sobre todo en las partes bajas de la maceta, en las partes bajas, se suele acumular mucha agua, o sea, mucha humedad, ya que arriba se ha secado muy pronto y abajo no. Y nosotros le seguimos echando agua. Y esto sería una mala práctica y un detalle que tenemos que tener muy en cuenta, porque en México lo que va a pasar es todo lo contrario. Al allí la capa superficial de la tierra estar en contacto con un ambiente más húmedo, se va a secar más homogéneamente, digamos, ¿vale? La planta va a ir absorbiendo la humedad del interior de la tierra al mismo tiempo que la parte superficial no se seca. Y quizás allí la pista sí que es mucho más exacta y nos podemos, o sea, mucho más fiable, digamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esto es algo que suele pasar mucho. Os he dicho antes que en este proceso entran muchos otros factores que intervienen, pero bueno, es para que lo entendáis un poquito, ¿vale? Que no os rijáis por una norma que os dicen, ya sea o que encontráis en cualquier lugar, y que vosotros aprendáis a ver un poco si realmente lo necesita o no. O sea, esto es fundamental, que no reguemos a nuestras plantas porque les toca, sino porque lo necesitan. Pero ¿cómo se riega una planta? Vamos a ver, ¿cómo te riego? Es muy fácil. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo ella cogería el agua en la naturaleza? Bueno, pues es muy sencillo, en la mayoría de casos, ¿eh? Hablamos a nivel general, no de casos concretos, que bueno, a nivel general. Sería por mediación de la lluvia. Llega un día en el que llueve, la planta se moja, el agua acaba llegando a la tierra, se tira un buen rato lloviendo, con lo cual el agua, la tierra se empapa y acaba llegando la humedad a las raíces. Y algo que tenéis que tener en cuenta es que, por norma general, cuando llueve no hay sol, ¿vale? La luz se reduce. Por lo tanto, la manera correcta de regar una planta sería de arriba a abajo, de manera constante pero progresiva y mojándose toda ella. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿vale? A la práctica, en casa, ¿cómo lo hacemos? ¿o cómo yo lo hago? Quizás no es la manera más ortodoxa de hacerlo, pero a mí me funciona, con lo cual yo lo explico. Yo en estos vídeos os suelo explicar sobre todo lo que a mí me funciona, lo que llevo ya años practicando, ¿vale? Entonces, la manera correcta sería empapar la tierra, o sea, empaparla me refiero a mojarla, ¿vale? Pero de una manera progresiva. No vamos a coger, si, por ejemplo, yo esta planta, vamos a ponerle que yo la suelo regar con medio litro de agua, ¿vale? Luego hablaremos de las cantidades. Pues yo tengo el medio litro. Lo que yo no voy a hacer a la hora de regar es coger ese medio litro y volcarlo entero. Como si hubiese caído, bueno, la tormenta más grande del mundo. Yo no haré esto. Yo lo que hago es que divido la cantidad de agua entre dos, mililitros. Es decir, si por lo general le he hecho medio litro, en este caso lo que yo le voy a echar es 250 mililitros, ¿vale? Le echaré un primer riego con 250 mililitros y voy a esperar. Voy a esperar, puedes esperar 10 minutos, una hora, un poco, lo que tú veas, ¿vale? ¿Por qué voy a hacer esto? Lo que voy a conseguir con esto es, uno, que primero, al echarle el agua, la primera cantidad de agua, voy a dejar que toda la tierra vaya poco a poco, este agua se vaya expandiendo por toda la tierra, por todo el sustrato, de forma que pueda acoger esa humedad de manera bastante más homogénea. Por otro lado, cuando rieguen el segundo riego, lo que va a pasar es que, o sea, yo me voy a dar cuenta, ¿vale? Si en el primer riego yo veo que la planta, que la tierra ya está muy mojada, voy a tener la oportunidad de decidir si le sigo echando la otra cantidad de agua que tenía o no. En el caso en que yo vea que lo necesita, entonces yo voy a coger y le voy a echar la otra parte de agua que le tocaba. Pero si yo veo que la planta ya con el primer riego está bastante, tocamos la tierra y está bastante húmeda, o sea, bastante ya mojada, voy a no seguir regándola. Porque a lo mejor, por cualquier motivo del ambiente, como hemos dicho antes, yo he ido a regarla y ya estaba un pelín mojadita, con lo cual ahora sería ya un exceso. Entonces no voy a hacerlo. Esta manera es una manera muy práctica a la hora de no pasarte y de cerciorarte de que realmente el sustrato sea mojado por completo. En muchas ocasiones echamos el agua y la echamos tan de golpe que directamente se va por los orificios de drenaje y no nos damos cuenta y se queda abajo y muchas veces ni la absorbe o la absorbe y la absorbe en exceso. Básicamente se trata de intentar que si regamos, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que regar cada sábado. Si esto es así, tenemos que intentar de que el sustrato se mantenga la mayor parte de estos días, que serían 7 días, húmedo. Ni empapado ni muy seco. Este sería un poco el equilibrio correcto. Vamos a hablar ahora de la cantidad, ¿vale? ¿Cuál es la cantidad correcta que necesitará una planta? Esto va a depender mucho del tipo de maceta que tengamos. A mayor maceta, más cantidad de agua tendremos que echar. Pero bueno, para que tengáis una pequeña orientación a nivel general. Yo, por norma general, a una maceta que tenga un volumen de 7 litros, le suelo echar un litro de agua. Ya os digo, esto es más o menos, ¿eh? Vosotros lo que tenéis que hacer es probar, siempre de poquito en poco, ¿vale? Cogéis la maceta que os acaba de llegar a casa, que la habéis comprado súper bien todo y tenéis que regarla. Vais a coger, pues teniendo esta orientación que os he dado, que si es una maceta que de unos 7 u 8 litros de volumen, pues cogéis un litro, ¿vale? Entonces le echáis el agua. De la forma que hemos hablado antes, primero un poquito y luego otro poquito y acabáis con toda el agua. Entonces, si vosotros veis que al día siguiente, no, al otro o al otro, es decir, si tú riegas y al cabo de tres días vas a la maceta, porque esto tenéis que irlo vosotros mirando, ¿vale? Es la única manera de al principio dar con un poquito con la cantidad. Si vais al tercer día y cogéis la maceta y veis que sigue estando mojada, o sea, que sigue aún como el primer día que la regasteis, es que os habéis pasado con la cantidad de agua, ¿vale? La tenéis que dejar, que seque y en el próximo riego le echáis un poquito menos. Y tenéis que ir jugando así hasta que deis con la cantidad adecuada. La cantidad adecuada, como como ya hemos dicho, es que tú una vez riegas, al día siguiente, bueno, puede estar aún un poco mojada, pero ya al tercer día la planta ya tiene que estar, el sustrato tiene que estar más bien húmedo que no mojado, ¿vale? Esta sería una buena fórmula para que nosotros veamos la cantidad de agua que tiene y si lo estamos haciendo bien. Bueno, y ahora, ¿cada cuánto hay que regar la planta? ¿cada cuánto te riego? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo saber si he regado hoy, si me toca mañana regar, o me toca la semana que viene, o cuándo me toca? Ya anteriormente hemos dicho alguna que otra pista. Pero bueno, vamos a poner que ya tenemos toda la planta bien regada, como tiene que ser, ya con la cantidad adecuada, la tenemos en un buen sitio, y solo toca esperar a volver a regarla. Entonces, lo que tienes que conseguir es que la mayor parte de los días entre que riegas y tienes que volver a regar, esté húmeda la tierra, que no esté ni mojada, o sea, ni empapada, digamos, ni muy seca. Esta sería un poco la norma a seguir. Más que decidir cada cuántos días, es que la tierra esté el mayor la mayor parte del tiempo húmeda, ¿vale? Pero bueno, sí, ya, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo lo sabemos esto? A ver, yo os voy a decir un método que yo uso, que es un poco rudimentario, pero que a mí me lleva funcionando años, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? En mi caso, yo ya sé cómo funciona todo esto bien, entonces lo tengo muy por la mano, ¿vale? Pero, por ejemplo, algo que os va a servir es, el día que reguéis y la planta esté regada, de manera correcta, ¿vale? Ni que os habéis pasado empapándola, ni que os habéis pasado y la habéis regado poco. Es como tiene que estar, regada, bien regada. Entonces, vosotros cogéis la maceta, siempre y cuando sea una maceta tamaño normal, ¿vale? En macetas ya muy grandes son los dos sistemas, pero en una maceta normal la levantáis. ¿Qué quiero decir? Cuando vosotros la hayáis regado, la maceta tendrá un peso determinado. Entonces, vosotros, al levantarla, incluso lo podéis hacer varias veces en ese día, ¿vale? El día que la tengáis regada, os vais a la maceta, la levantáis y os vais. Y así. Porque lo que tenéis que conseguir es adquirir una memoria en cuanto al peso de esa maceta. Una vez regado. De esta manera, os daréis cuenta que cuando pase una semana y volváis a la maceta y queráis ver cómo está, a lo mejor no sabéis bien bien porque, claro, veis que la Tierra sigue estando de color oscurillo, que muchas veces hay mucha gente que también lo que hace es que tú cuando riegas, por lo menos general, se oscurecen los sustratos, sobre todo los sustratos universales que venden, ¿eh? Los normales. Se oscurecen. Entonces, tú cuando vas, vas yendo día tras día y ves que el sustrato se está poniendo ya más clarito, te piensas que ya toca regar. Pero no os fíéis de esto porque esto engaña muchas veces. Sobre todo, cuando hay sustratos que ya llevan mucho tiempo en la maceta, esto engaña mucho. Entonces, volviendo a dónde íbamos. Vosotros, una vez esté bien regada, sabréis el peso que tiene. ¿Qué haréis? Con el tiempo adquiriréis el saber cuánto pesa vuestra maceta una vez se ha regado. Con lo cual, el día que vosotros os toque regar otra vez, la levantaréis. Si vosotros veis que la maceta sigue pesando, que por lo general debería de perder la mitad o incluso tres cuartas partes de su peso para decidir que requiere agua otra vez, ¿vale? Si vosotros veis a cada una semana, la cogéis y decís, pues pesa más o menos como pesaba la semana pasada. Aparte de esto, no es la única manera de saberlo, ¿vale? Vosotros tocaréis la tierra, miraréis si está húmeda o no. Pero el peso es bastante determinante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es lo que os digo, en según qué sitios, en según qué ambientes, se os va a secar la parte de arriba de la tierra. Incluso se os va a secar la parte de arriba e incluso dos o tres centímetros para abajo, ¿vale? Dependiendo de la maceta. Pero esto no quiere decir que el sustrato a nivel general esté seco y requiera de un riego. Eso solo quiere decir que el ambiente, como hemos dicho antes, es muy seco, se ha secado la parte superficial, pero siga habiendo agua. Entonces, yo lo que haría es, uno, miro la maceta, miro la tierra. ¿Cómo está? Bueno, pues creo que ya está. Tengo dudas, no lo sé. Vale, la levanto. Veo el peso. Ostras, pues sí que pesa mucho menos que la semana pasada cuando la regué. Otra manera. Le doy la vuelta a la maceta. Por eso hablo de según qué tamaños, ¿vale? Los orificios. Podéis incluso introducir un palito muy fino, como estos que hay de cocina largos, ¿vale? Introducís un palito, un poquito solo, no hace falta mucho para no romper las raíces, y al sacarlo, lo tocáis y miráis si está húmedo, ¿vale? Haciendo estas tres pruebas vais a llegar a una conclusión de si tenéis que regarla o no. En el caso en que penséis, ostras, pues yo creo que sí, o sea, he mirado todo esto, veo que el peso, bueno, sí pero no, no lo sé, la tierra está un poquito seca, por debajo está húmedo. En estos casos, que no sepáis, yo lo que os aconsejo es que reguéis con muy poquita agua, ¿vale? Porque es muy posible que por debajo, o sea, de la mitad de la maceta hacia abajo, esté realmente húmeda, o sea, esté óptima para la planta. Pero de la mitad de la maceta para arriba, no. Se haya secado por el ambiente o por muchas circunstancias, porque por lo que sea en la parte alta se acumulan ahí muchas raíces y abajo no, aunque suele ser al revés, ¿vale? Pero bueno, es para que entendáis que pueden pasar cosas dentro del sustrato que nos engañen a la hora de regarla o no. Entonces, en este caso, que no sepáis, pero creáis que es más que sí y que no, no la reguéis con la cantidad que soléis regar, la regáis con la mitad de la cantidad, hacéis el sistema que os he dicho antes, y ahí, cuando le echéis la mitad, os vais, una horita, dos horitas, volvéis, la cogéis, ¡ostras, no! Ahora ya pesa bastante. No le echéis más agua, para no empaparla. Ahora, que este es el problema por el cual muchas plantas se mueren, porque día tras día la vamos empapando más de la cuenta, y al final la planta se ahoga y se muere. No le queda otra. Ahora vamos a ver. Como hemos dicho antes, cuando llueve la planta se moja. Entonces, no es muy lógico que en casa reguemos la planta, súper bien mojadita, perfecta, pero las hojas más secas que las de un cáptor, que no tiene ni hojas. Vale, entonces, yo lo que hago, para la mayoría de las plantas, hablamos de plantas normales, que sé que muchos de vosotros tenéis plantas muy especiales, que quizás no requieran de ser mojadas. Una cosa es que no requieran, de que, bueno, no necesiten, y otra cosa es que no les venga mal, que es muy distinto. Pero bueno, a la hora de mojarlas, yo lo que hago es, será lo ideal, no siempre lo hago. También es verdad que yo tengo muchas plantas y yo no puedo estar por todas, como si fueran mi niña pequeña, ¿vale? No puedo, no tengo tiempo. Pero a medida de vosotros tenéis una, tenéis dos, tenéis tres plantitas, y no os va a ocupar mucho tiempo. O sea, lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, riego la planta, está perfectamente regada, y le voy a pulverizar con un pulverizador de agua por toda la planta. Esto no solo le va a ir bien a la planta, porque ella está acostumbrada a que cuando se riega, el ambiente no solo está mojada en sí, sino que es muy húmedo, porque ha llovido, ¿no? Y dura bastante. Sino que al mismo tiempo se le limpian las hojas. En muchas plantas veréis que se le acumula mucho polvo y mojándola de vez en cuando, también hace que este polvo se vaya un poco. Luego tendréis que limpiar las hojas, ¿vale? Para quitar el polvo. De esta manera solo no se limpia. Pero bueno, es la planta el medio por el cual tiene, fuera, en su ambiente de limpiarse, ¿vale? Polminación de la lluvia. Entonces, se pulveriza. Incluso no tengáis miedo. Tenéis que mirar, ¿eh? Por internet buscad vuestra planta, qué planta es, si le gusta mucho el agua o poco. Si le gusta mucho, pues no tengáis miedo, ¿eh? La mojáis bien cada vez que reguéis, que le va a gustar. Y si es de esas plantas más delicadillas, pues lo que tenéis que hacer es, para generar este ambiente de humedad que pasa cuando llueve, la vaporizáis, digamos, de alguna manera el agua, desde lejos, ¿vale? Para que lo que haga es crear un poco un ambiente más que mojarse. Luego no vendría mal, también, que al cabo de una hora o dos horas, para evitar posibles pudriciones de las hojas por el contacto del agua, que ventilaréis un poquito la casa. Al ventilarla, haréis que las hojas se sequen y ya no pase nada. Así que no tengáis miedo, porque a las plantas les gusta el agua, les gusta la humedad y es bueno mojarlas. Quiero dar las gracias a todos los que veis mis vídeos, le ponéis me gusta, se caeis un ratito de vuestro tiempo, que sé que hoy en día estamos súper liados y comentáis los vídeos, que sois muchos los que hacéis comentarios. Yo intento, bueno, de hecho creo que os contesto a todos y lo haré siempre. Y bueno, lo dicho, gracias por vuestro apoyo. Espero veros en el próximo vídeo.